hola hola bienvenidos a una edición más de mexa gaming yo soy su anfitrión eman y vamos a seguir la celebración del 30 aniversario de metroid vamos a continuar con la cronología ya pasamos en metroid zero mission que es la primer misión de samus es donde descubrió quién era ella en realidad o algo así este le puso una shinga a mother brain le puso una shinga a ridley y a a jugar metroid prime que es el que sigue en la secuencia cronológica este juego es de mis favoritos como les he dicho todo el día estoy con que no sé cuál me gusta más y el prime 1 o el prime 2 o el super metroid como que entre esos tres juegos está rolando cuál es mi favorito de metroid y de hecho como que también un poquito mi juego favorito de la historia porque esos juegos están bien sabrosos esta madre tarda en cargarse me había olvidado bien la vez pasada empezamos el juego pudimos ver algo de la historia específicamente vimos la cuestión de que hubo después de que pasó lo de cebes los piratas lograron formar una estación espacial y bueno tres estaciones espaciales y una de ellas es el orfeón que es el que está este justo este orfeón era el que estaba en órbita y en talón 4 y estamos llegó hizo su desmadre se auto destruyó esa chingadera los piratas estaban tristes este y pero pero ridley vimos que realista está vivo aún entonces vamos a vamos a continuar la aventura de las pasadas nos quedamos precisamente aquí en magmoor caverns es hora de ver monstruitos nuevos a este le tengo que dar con misiles lo cual significa que no no voy a desperdiciar misiles en eso yo creí que iba a requerir más esfuerzo oh my god casi me muero ya a carón que donde que hubo ah burrower ya miren al cabrón hijo ya piensa esa rolita esa rola muchos la conocerán como el tema de norfair espérame amiguito antes de chingarte voy a saber que eres la ciudad la ciudad ah tengo que escanear esos chingaderos es un buffer y estos güeyes hay un desmadre y tengo que matar la avenida las de lejos porque esas chingaderas dejan un veneno y tengo que dar chancla para que se despeje, ah la chingadera, wey a peritas, no te muevas pendejo no, ahí esta, por aquí esta madre creo que se destruye, pero necesito un hiper me hicieron una chingadera así, esta madre, no me acuerdo si, nomas con así, si, ah la chingada, nomas pedorros de éstos esta parte no me gusta, tengo que escanear estos puntillos también esta de la escaneada va a ir bajando cada vez mientras vaya avanzando con el juego porque pues obviamente, pues cada vez voy a tener mas cosas fiscalizadas que este wey que, le valieron madre las bombitas que puse, ya esta, oh no ah, chingadera como me escupen creo que me daban algo pero no le daré ese desde lejos ahí abajo hay algo que hacer, pero no me acuerdo si lo puedo hacer ya, eh oh, verga ah, que no dije tóxicas, tóxicas a madre por aquí hay una entrada o esa es la salida, no sé si, como que necesito destruir un panel de éstos para encontrar la entrada por aquí hay una entrada porque no no veo por donde tal vez por ahí si oh my god entrasamos mancha madre ya esta sonando el rey, rey, rey... Muchas Madre... Todavía tengo que hacer más cosas... Vale la pena este pedo porque... Agarre el misil... Y me pude haber ahorrado todas esas vueltas... Pero no, como que hay algo por allá, porque yo hoy... Hoy en el... Tal vez necesite hacer algo después... Con alguna columna, algún pilar, porque hay muchas columnas, muchos pilares que... Solo se abren con el tiempo... Y con el tiempo me refiero a cuando tienes el... Super misil o una pendejada así... O la Power Bomb... Pero... De eso uno se puede enterar fácilmente, verdad? A la chingada, no me digas que no puedo... Ahí está... Si yo creo que... Por ejemplo, esa estructura la vas a poder destruir después... Aunque no tiene... Porque si, por aquí oigo ese pedo... O igual es mi imaginación, quien sabe... O igual es mi imaginación, quien sabe... No... Verga... ¿Somos? No... ¿Qué está haciendo? Se cayó en la plataforma o... De plano me pasé y me eco... No... La puerta sigue aquí... Tengo media hora esperando, este pendejo... A ver a qué hora te guinabas a venir. ¿Tú madres a escanear? No. Pero por aquí hay una madre que puedes agarrar, creo. Ya después veré. Casi me caiga la lava. Oh, por Dios. Aquí tenemos bellas torretas. Ah, creí que ya lo tenía. ¡Ja! ¡Meco! ¡Oh, shit! Por aquí, de hecho, creo que a través de esta puerta. Hay una especie de tributo a Super Metroid. Porque aquí en este vidrio roto. Cuando ya obtienes la superbomba. Este... O Powerbomb. Así, chingado. Duré media hora esperando. Ya brinqué y ahora sí. ¡Chimadre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Hinchada la lava, pelo! Se había olvidado que puedo brincar con el Wiimote No sé ni a dónde voy Creo que nada más como que me brinqué una parte, ¿no? Con eso Si, me brinqué con brincar allá y luego brincar acá A ver Dime que hay un misil o algo acá al final porque esto está muy cabrón Ok, y la verdad me va a volver a meterme ahí Y entonces, YOLO putos Ah, no puedo, está muy alto No tan YOLO Entonces, pues ni modo Ok Estoy regresando, de eso estoy seguro Porque aquí, por aquí hay otro elevador que va a Talon 4, creo De hecho, me acuerdo que la primera vez que jugué este juego, esta vez, por este elevador fue la primera vez que llegué a Talon 4 Bueno, digo a Magmoor que a Brinz Eh, todavía me acuerdo de algunas cosas Uy, aquí se ponen estas culedillas Uy, aquí se ponen estas culedillas Uy, aquí se ponen estas culedillas No, pinche madre Todo para andarle jugando al verga Y luego aquí ya cuando tenga el mega brinco o lo que sea Ah no, el propio beam Por ahí encuentras más cosas Que buena rola chingada madre Nunca les ha caído un juego porque tienen demasiada buena música Música que es demasiado buena Aquí hay un truquito Voy a intentar hacerlo No garantizo que me vaya a salir Pero para agarrar las botas Para brincar doble Es que ahí como que brincas Quien sabe como que llegas Según yo tenía acceso a más cuevas A más puertas Pero a este juego no le vale ver Yo estaba seguro que podía llegar ahí Tal vez si necesito el double jump aquí Pero allá arriba se puede llegar Pero allá arriba se puede llegar Creo que por aquí Ah, meco ¿Por dónde llegué? O sea, saliendo de la cascada Creo que debí dar vuelta a mano izquierda Vamos a ver otra vez Si no, pues me regreso a Magmar Caverns Pues que Creo que de aquí lo que tengo que hacer Es ir Es ir A Fendrana Fendrana Es la parte Como de hielo Sabrosón Ah, pero aquí está el shrine Creo Ah, esas madres Esas madres pican Pero todos son por la esencia Ah, culero Es el cráter donde llegó el pinche Asteroide Asteroide de Faison Que se chingo a todos mis amiguis Y este es un artefacto creo Ah, no Oh, piratas Y aquí es donde los piratas Están descubriendo Que hay una fuente de energía Los culeros lo que quieran Es destruir los artefactos En este juego Hay, si más No me equivoco 12 artefactos Chosolore Ahí están hablando De los 12 artefactos Que entre los 12 Forman como un candado Que mantienen el mal De sus orillas Está primero de 12 Miren si Estoy cabrón Llevo ya 18% De todos los items Y 35% De las cosas Que puedes escanear Estoy cabroncío Estoy cabroncío Más o menos Más o menos Esas madres Te van diciendo Donde están los artefactos No los voy a leer Porque pues Pues los voy a encontrar Recuerda 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 Está como Como el güey De el ¿Cómo se llama? Del House of the Dead Reloade Reloade Pero Es que es Recording 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 Chosolore Recording Chosolore Yo creo que lo de los totems me iba a valer para el porcentaje que llevo, pero por su apoyo que no. Ahora un paso perras, la otra puerta creo que esta, si, pues aca arriba, pues donde mas? Ay, ah no, de ahi vengo, pendejo, ok, bueno pues vamos a regresar a las cavernas de Carlsbad, digo Magmoor, ay no, vayanse ustedes, vayanse ustedes, no los quiero aqui. Este, si vamos a regresar a las cavernas para, para ver si llegamos al acceso a Fandrama. ¡Qué animal! Ay no, es que ustedes son 8, están bien feos todos, que me hacen eso. Poleros no se ven. Oh por dios, he perdido 9 de vida. Bueno, pues oficialmente no he hecho nada mas que, ah no, pues se agarra que como unos 3 o 4 misiles, va? Eso es bueno. Ok. Ah, no puedo entrar por aqui, me la pelé. Creo que ya se a donde tengo que ir entonces. No, pendejo. No, pendejo. No, pendejo. Ya se va a caer culero. No, verga. Eres un tonto dinosaurio. Cabron, yo tengo tan poquita vida. Tenia 90 cuando llegue aquí, no mames. ¿Cómo me quitaron 70? ¿No vas con eso? Mechazamos, no mames ¿A qué vamos a esperar? Porque, sí, esa madre mía baja Eh, ¿cómo que ahí puedo entrar? ¿Qué opina? No, no puedo Para decir a este pendejo ¿Por qué se la pasa quejándose De que no tiene vida? Haciendo pendejadas como esta Es que tesoro Un poco aguantan dos misilazos Estas chingaderas ¿No? Ok Ah, creí que había más cajitas aquí Para recuperar Acá está Ok, vamos a ver el mapa Hay dos puertas A las que puedo llegar aún Una está como por aquí A esta altura Ah, creí que había más cosas por acá Subamos, pues Ahora somos ¿Qué pedo contigo? Ah, sí No, hay güey La neta creí que había más nada cayendo Esa es la puerta bajita Espera que se salga esa madre Ya, Jerónimo Vámonos Oh, computadoras muchachos Ya saben qué significa La puerta es de piratas Están buscando residuos De feison Que hay muchas fluctuaciones En el magma Ah, creo que ya voy a ir por el brinco doble Muchachos Es porque Ya, ya ni había Vendrana drifts Yes Yes No, no, no. Todo se arregla con chingas. Pinche parte hermosa del juego, muy chingado. Montan los pajarillos. Debo escanear los culeros. Ahí está. No, lo que quería escanear. Eso sí, pero no se dejó. Tú eres de Radeon. Tú eres nuevo. Esta madre dice que con misiles. Tengas un misil. Esta madre es como para un poder o algo. Dicen esos riscos que me falta tener. La rola, güey, chingada. ¿Por qué te enojaste, güey? ¿Por qué se la pasa diciendo chingados? Como que mi mente no alcanza a comprender lo vergas que está todo. Y si no piensan que todo esto está bien vergas. Están bien mal. Regresense a jugar Minecraft, tocado Duri. Ok, ahora. Ahora vamos a... Ahí, güey. Esas chingadas son las que quiero escanear. Chingado. Eso. Ya. Ya no quiero saber nada de ti. Por aquí hay algo. ¿Cómo le agarro? Creo que tengo que destrozar una parte del... Del risco. Ah, sí. Ah, me imagino que con el Ice Beam, ¿no? Eh, digo, Ice Beam, pendejo. Plasma Beam. Con esa madre. Plasma Beam. Que este juego es el que tiene como que la versión más diferente del Plasma Beam, porque en todos es como una chingadera y un fuerte. Y aquí una vez, pues, como que lumbre nomás. Y aquí una vez, pues, como que lumbre nomás. Me valió verga. Ay, tengo que escanear esas vergas también. Que, cabrón, hasta donde llega esa madre. Bueno, pero ya lo recordé. Oh, no. Ah, pero son los bebés Ok, aquí se oyen muchos Debe haber algo por aquí Esta madre se va a poder derretir Eventualmente ¿Lo oyen? El Plasma Beam No sé ustedes, pero que hagas que digo Plasma Beam, me acuerdo del Marvel vs Capcom Creo que Iron Man o War Machine Tenían un ataque que si era Plasma Beam Recording too long Otro ¿Ya lo maté? Sí Otros dos Ah, que la chingada Ah, no mames, son un chingo Y ya no quiero nada Ya lo voy Son menos aburridos ustedes Hoy he regresado a la misma habitación Que no es habitación Pero Me entendieron Oh my god Ahí, ahí, ahí O no Un par de puertas Una no la puedo abrir Está dormido Estúpida 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 Eh, déjame atacarte Perra Ay, sí Hard Reed No mames ¿Cómo se puede que iba a hacer el strafe para allá? Enche, güey Enche Hard Reed como un smash Encabronado Ok, tengo que subir para la puerta Bajar Pero se acabó de subir Ok, obviamente fue una mala decisión Oh, pero ¿qué creen? Lord El gran veneno Llega aún más dentro del planeta Los justos empezamos a sentir Las cingaderas de la desesperanza Ya Estuvo muy dramático Eh, pero Pero ¿A qué por dónde se sube? ¿A por dónde tienen la escalera De los niños? ¿A qué por dónde se sube? Creo que yo no me sirvo Deje år Pero Mi No me sirvo No me during No me sirvo No me sirviro No me sirviro No me sirviro Me sirvió Porque eso se decidió Activar Deje� Oh, porque nunca he visto este Chao Solver, cabrón esas cajas son indestructibles. Ay, están hablando de mí, los cabrones. Están hablando de cómo no, o sea, pues están tratando de contener todo el pedo que hay ahí. Entonces, está muy cabrón. Entonces, necesito el pinche doble brinco, cabrón. No. 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 Oh, no. Oh, no. Se cayeron, o qué pedo. Sí, se cayeron. ¿Qué creen putoos? Ya tengo el vuelito. El pipi Si 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 ¡Ah, pinche madre! ¡Ah, pinche madre! ¡Ah, pinche madre! Ni le maté, ni nada Esto quiere decir, amiguitos ¿Por qué no llegué allá? Ah, porque ahí está el doble abrigo Ah, huevado Esto quiere decir que puedo seguir sin hacer absolutamente nada ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 ¡no! . Destructor de animales Son roncines Necesito subir esa madre por aquel lado Si hay algo por aqui Pero no puedo No puedo subir Ah pues son de hielo Uy que bueno que los agarre porque estos cabrones Nada mas salen Ahorita Si hubiera matado a un jefe Que es como las chingaderas que estaba matando aqui Las que tienen el caparazón azul Si hubiera matado a esos cabrones Si hubiera matado a la que es como la mamá de esos weis Que es un jefe precisamente Ya hubiera valido madre Ya Esos ya no vuelven a aparecer Entonces Muy bien muchachos Buen trabajo Como subo ahi wey Otro pinche doble brinco Pero ya Como llego Vamos Mamá Oigado 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 Este man Ahorita ya no se a donde ir A ver Aquí que hice Fui aquí Y luego viene aqui Y ahí y luego entré acá y luego yo no puedo entrar, y luego aquí ya no puedo hacer nada y luego necesito el pinche rayito nuevo y luego esa puerta me queda muy arriba no puedo entrar todavía y aparte que necesito creo que un arma especial porque hay una madrid que tengo que entonces pues ya me tengo que regresar a las cavernas que si, aquí ya no puedo hacer nada, aquí tampoco si, o sea como que de hecho Ridley estaba dando pie a eso, así como que pues ven no, 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 no de hecho y si emamarra, no mames saben que ya no los quiero ya me voy porque ustedes no son mis amigos no te cierres pendeja me bajaron un chingo de vida Esta es como una parte medio aburridita del juego Porque como que tienes que regresar Y luego Mucho backtracking como se le dice Pero la verdad es que ya me acordé Que tengo que hacer aquí ¡Gracias! 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 Porque esas criaturas están tan ansiosas de morir ¡Ah! ¡Pendejo wey! Ya me iba a ir a enchecar a mi madre Ok, justo aquí Necesitaba estar Más de ustedes No mames Se había olvidado lo desesperante que era esto Ya Oh my god Ay, güey Ah, cabrón, sé cómo que se des... Se desmadra a él Oh no, está muy alto No hay problema, amiguito Ah, chingada Estas madres son invisibles, no mames Míralos ¿Qué les decía, amiguitos? Y es que sí hay una manera de brincar hasta acá de ahí de la nave De hecho yo una vez lo logré No me acuerdo si aquí en esta madre o en el Gamecube Pero una de las veces que lo pasé sí lo logré La verdad es que no me acuerdo si necesitabas hacer algún truquito o algo Pero Es bien útil esta madre Y ya todo el rato voy a estar así Que quizá los pueblos te van Uy Uy No hay necesidad de entrar por ahí ¿Dónde está la otra puerta? Por acá No me quieren, ya me voy Ahora la pregunta es Si regreso a Fendrana O en Magmoor Va a haber algo Tenemos que plantearnos eso bien Ok Debo ir a un cuarto donde Ok, eso ya lo explore Ah, hay otra puerta Pero está como Está como abajo del agua Creo que necesito el Gravity Suit No tiene nada La pregunta es si me voy a Magmoor Caverns O me voy a A las ruinas Como que si tengo cosas que hacer acá La neta Que no podía hacer porque Vale, me falta el rayo ese Aquí Ajá Ahí me faltaba el doble de limpo también Bueno, pues vamos a las A las A las Chocas Vio de ser Somos gordita Ah, que les decía Esa madre Esa madre volvió a salir Uy, ni aguanta nada en la culera Y luego no, o sea, no agarro nada Ni la vida, ni el misil Ah, ya agarré la vida Ya voy a agarrar el misil Aquí también había una madre Para eso Pero no me acuerdo Si nada más era para la puerta Aquí hay una puerta Para el Wave Beam Pero pues el Wave Beam Todavía no se me presenta Ay, no, guacalabay No acuerdo si nada más es Para eso Pues si se oye el Ah, pero necesito El pinche Spider-Man Ah, pendejo Para que me... No Ah, pinche madre Ah, olvidaba esto Ya tienes otro misil Por acá hay otra cosa No estaría pasando el juego Pero que tal los pinches misiles Ah, madre Ay, no Ya te maté Muérete con dignidad A ver, allá ¿Qué hay? Está esto Y luego esto Es que ¿Qué hay? ¿Está aquí? Ok Es un camino muy largo Pero eventualmente Todo está conectado Entonces me sale más rápido Venirme por acá Y llegar a esa puerta Ok Entonces vamos a brincar Por aquí Ahí, ahí No veo nada No Ok Creí que había caído la cingada Ok Aquí Ah, está esa. No sé por qué no entré aquí, si no he necesitado el doble brinco. Todo tonto yo. Tal vez no vi la puerta inicialmente. Esa madre... Todavía no. Ah, es que aquí hace lumbre. Pero me la pelo porque no tengo... Tengo el traje, pero no tengo... La... ¿Cómo se llama? Grappubim. Grappubam. No tengo Grappubam. Agh, necesito la... madre esa. Oh my god, man. Qué chingoso se va a hacer aquí. En el arboretum. Aquí fué mi chinga flagra. Acá Había algo Burn zone Burn zone No pasa nada Pero aquí Necesito ahí en la Creo que cometí un error Pero bueno Cabrón Cesar Ruiz abrió al mismo tiempo Ok, aquí necesito averiguar Dónde chingados está Lo que sea que hay aquí Por si vuelve a caer ahí Entonces vamos a chingar a su madre Ah, esto sí Ah, esto sí Cabeza Cabrón más Ajá Sandstone Eso quiere decir Eso quiere decir Que necesita llegar con la bolita Pero como chingados Así Uy, necesitaba el doble brinco Ok Ahora Ya que estamos aquí ¿Dónde está el elevador Para Magmar Caverns? Ahí está, hasta acá Ok Pues ni modo Vamos a darle Vamos a grabar primero Pero ¿Por qué? Soy tan lo corriente Pup, 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 pup Ya me voy Oye mínimo quiero arrancar el Wi-Fi Porque ¿Qué onda? Ok, de aquí Sniper Shot Oh well Y de acá También Ah, no le di Ya No entiendo por qué se vuelve a tapar Espera, para acá voy Ah, sí O sea, ponte a rodearme hijito porque Poquitos monedas no valen Con razón se volvió a cerrar esta madre Otra vez Queda ahí acá arriba Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god No entiendo por qué se vuelve a cerrar esta madre Claro que no Oh my god Oh, aquí ya puedo hacer cosas Pero primero Ok Ok Ya Creo que están chingando esas cosas Ok, veamos Había uno de estos que tenía que destruir con un misil Tiremos Tiremos Ya me acordé que es. Y no me lo van a creer pero creo que hay otro en el árbol ahí arriba, es que tengo que subir, ya no se oye nada. No te engane esas cosas. No te engane esas cosas. Ah, si ya me acordé. Estúpida. Mi armadura idiota. No te engane. 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 Finalmente pues a la orden. . . . ¡Suscríbete! Vamos a grabar nomás por buena costumbre ¡Suscríbete! 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 Se supone que cuando los piratas te descubren y ya saben que andas por aquí y todo Por aquí andan las poderes, andan esos jetpacks Ya me lo estaba adelantando al juego ¿Qué? 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 Eh, eh, ya me lo estaba adelantando al juego Ya iba yo para allá Por aquí ya salió la reina A huevo Entonces Vamos a ver qué pedo Pero yo creo que esa madre se llega como por acá Ajá Y ahí como ya tengo el doble brinco Pues ya chingo a su madre No 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 Si No 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 Vale Música Vamos a darle poder Música Ya digo poder Oh my god Está bien peligrosísimo eso Se te cae esta parte, es el pibiricio zico que creen muchachitos hemos encontrado uno más o sea ya llevamos una sexta parte de los artefactos muy bien y pasamos de haber tenido 18% de los items a 27 y de tener 35% de los logbook a 43% vamos muy bien vamos muy bien déjenme les digo ay aquí hay un algo porque creo que oí el el brandesium con que se chinga creo que con una powerbomba si dudo que saco un misil y mi duda fue correcta y luego aquí pues como o que o que oye pero te tengo que chingar un sonido no me apestes vamos a Fendrana amiguitos otra vez estamos gordita esta ok ok vamos a ver ya puedo hacer un desmadre aquí porque miren aquí necesito precisamente la powerbomba la powerbomba híjole culerillos ya me voy ya me voy ya me voy en el cuerpo no me queda claro si esa madre la puedo matar con esto le cít Pero eso es Shinkairon Lo que pasa, no me acuerdo si es aquí Lo primero tengo que descubrir todo antes de... Esa huevo el arquitecto Esa madre se abre pero no me acuerdo como Somos ponte verga por favor Ah que la chingada le pica algo que no quería Es que creo que aquí necesito... El Ice Beam Digo el hauevado con el Ice Beam El Plasma Beam para descongelar eso Es que se les ocurran estos pasos tan increíbles Ah chingada, justo eso quería evitar Esa regenerar esa verga Acá no es aquí ¿Qué va a pasar? A ver Eso Eso va a pasar Ándale Son bebés también Son bebés también Como que empiezas a sospechar No, porque dices No mames Ya me violé como 40 a estos weyes Ya resulta que me los pones como mini jefes Ah, es que son 4 Digo son 3 ¿Qué va a pasar? Que limpie Que nivel Que nivel Pero aquí el juego hace un buen trabajo en engañarte. Oh no. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ya como hizo toda esa desmadre, ya hay un chingo de baby sheds aquí, buscando vengar a mamita, entonces eso ya me permite ir a donde no podía, porque así funcionan estos juegos no mames ese pinche sniper shot No sabe ni que ni de donde Fíjate güey Uy otra vez Tienen que me den el pinche plasma Otra vez arroz con ustedes Pero estas son especiales no, son de hielo Son la misma pinche basura Como bien diría Falco Uy me estoy acercando No sé ni que pero Esta madre ya las quedaron Ya vale Creo que esta madre es para soltar agua aquí No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escanear, no, 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 no Corretite, que según recuerdo Es la powerbomba Creo que ahorita destruye un vidrio Ojo a mi imaginación Después regreso por ti, chiquitín No 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 Esa está verga es porque te lleva a una parte que está ahí en vergas. ¿Más? Aquí hay unos shashos, pero son solo una señorita. Porque vienen de tantos. Pinche bolas de golosos. No había registrado el rojo. Y ya me salieron unos amarillos y no los he registrado. No estoy cabrón, no. 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 No, no, 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 no. 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 No, no.